Hola que tal, bienvenidos al canal de Uliguel Erila Bueno, déjenme les comento que estamos ahorita en Avenida Estado de Puebla Estamos en la hora del desayuno Y así es como se comporta esta avenida, muy transitada a esta hora Porque están acá muy cerca los tacos Vicky que están allá abajo Hay aquella esquinita que se ve roja Bueno, la lonita Y también están las quesadillas de Cali Hay muchos más lugares donde se vienen a desayunar o a comer, almorzar, tacos acorazados Y aquí está Cali que son, de hecho son quesadillas O gorditas o como las conozcan ustedes El punto es que estos dos lugares Ahorita les voy a poner en pantalla ahí con Cali Están de Avenida Estado de Puebla Pegado aquí al Oxxo Pueden venir a disfrutar de, y son económicas, son de a 10 pesos y sencillas Entonces todo esto hace el relajo porque tienen mucha demanda Tanto los tacos y las quesadillas de Cali Bueno, así conocemos a Cali, que es la propietaria, está con su mamá Entonces pues todo el tráfico que de repente se llega a hacer es porque todo el mundo viene Y es temprano Y no va a tardar en que venga más gente Bueno, ahí les dejo el dato para que vean y disfruten si algún día andan por Avenida A Avenida Estado de Puebla No se ha venido hasta Puebla Por acá le echen una vuelta a los tacos Vicky acorazados o las gorditas de Cali Ya sé, aquí pasa la ruta 1 y la 18 Las pueden traer directos ¿Sale? Si no hay más por el momento yo los dejo Y nos vemos en un próximo video Y bye 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 bye